El gobierno en alianza con organizaciones privadas busca convertir a la República Dominicana en el supermercado del Caribe a fin de atraer un mercado de más de 10 mil trillones de dólares. Así lo establece un acuerdo firmado este lunes entre el Centro Nacional de la Competitividad, Aduanas, la Autoridad Portuaria y el sector empresarial en la mesa redonda de los países de la mancomunidad. Parte del reto que tiene la República Dominicana es lograr aumentar las divisas que genera la economía para poder atender las distintas precios que tiene. Y para ello necesita un comercio fuerte. Y la parte logística es esencial para que podamos conectarnos con más destinos y a un costo menor. El año pasado tuvimos 542 mil 93 contenedores que salieron de nuestros puertos hacia distintos destinos. Pero nosotros tenemos que entender y le pedimos a los medios de comunicación que nos apoyen a poder difundir este mensaje. Y es que necesitamos concentrarnos más en las exportaciones que en las importaciones. El acuerdo también busca promover la ventajosa posición de la República Dominicana como un centro de distribución por más de 50 países de las Américas. ¡Gracias! 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 Gracias.